I just wanna drop my jiggle lit down to the floor Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle lit down to the floor Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión